El señor Cristian Sotomayor Pero antes Vamos a conocer un poco más sobre su trayectoria profesional Cristian tiene 19 años de experiencia en medios Ha trabajado en programas dominicales de televisión como Panorama, Punto Final y Día D Productor periodístico de diversos programas Además creador, director y conductor del primer programa televisivo de periodismo ciudadano llamado La Ley de la Calle Productor general de eventos especiales, shows y conciertos de gran envergadura Posee experiencia como conductor de radio Y es director general de Cuatro Ojos Producciones Productora encargada de la realización de material para radio, cine y televisión Antes de su exposición veamos un video de la trayectoria de nuestro invitado Adelante señor director Durante su carrera profesional trabajó en importantes noticieros y dominicales de la televisión Peruana como Fuego Cruzado, Día D y Punto Final Hoy en día destaca realizando el periodismo gonzo en uno de los programas con más sintonía en el país Panorama Él es Cristian Sotomayor, el periodista de la ley de la calle Recibamos con un fuerte aplauso a Cristian Sotomayor Vamos, gracias, muchas gracias por invitarme No había tanta gente desde el gobierno de Alan haciendo la cola A ver Oye, Henry Rafael me la ha dejado bastante, la vaya alta ¿Dónde está Henry? Ya se fue, ¿no? Ya huyó, ya ¿Cobro? A ver, levanten la mano, ¿quiénes van a ser reporteros, periodistas? Levanten la mano Levanten Sin miedo, sin roche, no pasa nada Ah, ok ¿Están seguros? ¿Están seguros? Ok Ayer vino Lucar, ¿no? Sí ¿Qué tal, ah? Bien ¿Bien? ¿Cuántos le creyeron? Levanten la mano, ¿cuántos le creyeron? Ah, claro Ayer, jajaja, Lucar, Lucar Y hoy día, dos Ay, Dios mío Bueno, chicos A mí me invitaron para hablar Sobre El otro Lavallato Lavallato Lavajato Mi casa al agua Ahí está mi esposa, es la que me hace lavado Bueno, chicos, quiero comentarles algo Obviamente todo el mundo Está atento Porque En la radio En la televisión En los diarios Nos bombardean con el tema del lavallato Es importante que todos los peruanos estemos enterados Sabemos Lo que ha ocurrido Con nuestras instituciones ¿No? ¿Quién cree, por ejemplo Digan yo, ah Yo ¿Ya? ¿Quién cree Que donde pongas el dedo Sale pus? No, tranquilo No seas mañoso Me refiero Me refiero que Estamos hablando De la política peruana De las instituciones Claro Pues chicos ¿Qué pasa? ¿Quién cree Que somos un país corrupto? Interesante ¿Quién cree que los políticos son corruptos? ¿Quién alguna vez En su vida Ha caído Bajo la corrupción? Quiero que sean sinceros ¿Ah? A ver Tú Que tienes cara de sospechoso Párate por favor Párate Párate por favor Un aplauso para el hombre ¿Qué carrera estudias? ¿Peroidismo también? Periodismo Qué iluso Ok ¿Alguna vez Has coimeado a alguien? ¿A un policía? ¿Sí? Chicos Escuchen Por favor ¿Sí o no? Sí Ya venga la policía ¿Alguna vez ¿Alguna vez Han pagado Por una cola? ¿No? ¿No? Tú El de rojo Tienes cara Tú 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 Bueno ¿Alguna vez Se han metido En un lugar Sin pagar? Hoy Puros coiberos De acá ¿No? Ay chicos Bueno Sí Eso es lo que ocurre En nuestro país Bienvenidos A Perulandia Claro Eso es Sí pues Todo el mundo Le echan La culpa Y la corrupción A los políticos ¿No? El presidente Corrupto ¿No? Los congresistas ¿Creen que el congreso Ha sido corrupto o no? Bueno El que ya no está ¿Ah? Sí ¿No? Bueno Los que levantaron la mano Y dijeron que habían Coimado alguna vez Quiero darles la bienvenida Al mundo de la corrupción ¿No? Y de eso Vengo a hablar Cuando Inicié El periodismo Hace 19 años No me digas viejo Entré Con muchas ganas Dije Voy a luchar Por la libertad De expresión Por la verdad La ética Hasta que conocí a Lucar No Este Un chascarrillo Un chascarrillo Un saludo para Nicolás Que no se lo cuente Este Bueno ¿Qué pasó? Y yo les voy a decir La verdad De lo que ocurre En los medios de prensa Cuando yo entré A los medios de comunicación En ese entonces Los periodistas Los que estudiamos periodismo Teníamos tres opciones Dedicarnos a la prensa escrita A la radio O a la tele No había web Entonces Por alguna razón Yo Confiaba En lo que había visto Toda mi vida En la televisión Yo le creía A todos los reporteros De lo que me decían Yo anhelaba Anhelaba ser Periodista Y Y decía Wow ¿Cómo hizo ese periodista Para entrevistar A ese Terrorista ¿No? Wow ¿Cómo hizo Ese periodista Para Entrevistar A los altos mandos? Wow ¿Qué tal Chamba Investigación? Pero después Me di cuenta Que en el mundo En el que me había metido También estaba Lleno de corrupción Voy a sentir Voy a hacer La de pastor ¿Ya? ¿Quién me dice Amén? ¿Quién me dice Amén? Amén Amén ¿Hay algún Pastor acá O no? Efectivamente El mundo En el que estaba Metido Había mucha Corrupción ¿Por qué? Porque Muchos directores Estaban Inmersos Embarrados En el tema De la corrupción Y lo fuimos Descubriendo Poco a poco Recuerdo Que a todos Nos temblaban Las piernas Cada vez Que Un Productor O un director Nos decía Oiga Tienen que hacer Este reportaje Pero Trátalo Suavecito ¿Ya? Ese Trátalo Suavecito ¿Es corrupción ¿O no? ¿Quién dice Sí? No ¿Quién dice Armén? Eso es Corrupción También Eso es Corrupción Y todos Nos moríamos De miedo De perder Su trabajo Parecíamos Perritos De taxi ¿No? Movíamos La cabeza Nomás Aceptábamos La corrupción Entonces Me di cuenta De que Necesitaba Hacer un cambio Porque La corrupción No solo venía De los políticos Ni De los medios De prensa La corrupción Está en la calle Abres la puerta De tu casa Y te topas Con la corrupción La corrupción Del ciudadano Y recuerdo Que cuando fui Donde mi jefe En ese entonces Le dije Oye Quiero ser reportero No Cholo En serio No les estoy bromeando Me dijo No tú eres cholo Tú no puedes ser reportero Color puerta Color chifa Entonces Me rompió el bobo Me rompió el corazón Pero no Me rendí Porque me di cuenta Que todos los reporteros Se querían Digamos Querían Dedicarse Al tema De la política Porque Claro No yo soy periodista Me pongo terno Voy con corbata ¿No? Para la foto Poso A la Mónica Delta Pero nadie Estaba viendo El problema Real El problema De fondo Y el problema De fondo Era la corrupción Que estaba En la calle En la calle Yo decía ¿Por qué tenemos Políticos Corruptos Porque en algún Momento Esos políticos Fueron Profesionales Fueron Digamos Chicos de barrio Que se les enseñó A romper la mano Y lo aprendieron Y me di cuenta Que Ningún Medio De comunicación Se encargaba De justamente Tocar el tema De la corrupción En la calle En la casa En el hogar En el barrio Entonces decidí Renunciar Luego que Un Gerente Eso ya fue lo que Derramó La Sí El vaso Me dijo Quiero Sotomayor Ben Quiero que Hagas un reportaje Destruyendo Esa persona En serio Y yo le dije ¿Qué? ¿Está O En este? Dije ¿Qué? ¿En serio? Y me dijo No Queremos que la Destruyas Porque está Haciendo Rating En el otro Lado Y nos está Haciendo Sombra Y recuerdo Que lo primero Que le dije Bueno Señor Gerente Yo no soy Sicario Yo soy Periodista Y me dijo Mira acá Cholodeme Aquí se hace Lo que yo Digo Porque tú Solo eres Un periodista Y yo soy El gerente Entonces Ese día Tuve que decidir Entre mi trabajo Y mi ética Escogí mi trabajo No mentira Escogí mi ética Me quedé sin chamba Pero ¿Saben qué? Me fui con la Conciencia limpia Me fui con la Conciencia limpia Un aplauso por eso Pues chicos Chicos Ustedes tienen que Ustedes son una generación Muy importante Porque ahora Tienen otras herramientas Tienen el internet Ahora Antes solo Podíamos hacer periodismo Por la prensa La radio La tele Ahora ustedes Pueden hacer periodismo Hasta por Instagram ¿No? Por Facebook Y eso es lo que hice Agarré Decidí Hacer Una secuencia Que se llama La ley de la calle Era el año 2007 Me dieron la oportunidad Me dieron la oportunidad Creyeron en mí Y no desaproveché La oportunidad Entonces Recuerdo que lo primero Que me dijeron Es Este ex jefe Antes que me vote Me dijo Oye Oye Eso no vende Eso no da rating No da rating No da plata El tiempo El tiempo Me dio la razón Decidí Evidenciar A mi estilo Todo El tema De corrupción Que había en la calle Y ese Bloquecito Que se llamaba La ley de la calle Que empezó Con cinco minutos En Fuego cruzado Después creció A quince Porque fue un gol Después a veinte De ahí se convirtió En una secuencia Me llevaron a Día D Punto final Ahí conocí a Lúcar Pero Y Al final Se convirtió En un programa Y le demostré A esa persona Que el periodismo Ciudadano Si importa Al peruano De a pie Le interesa Lo que pasa En la calle Le importa Si es que No tiene Seguridad Le importa Si es que Sus veredas Están destruidas Si hay hueco En las pistas Si hay meones En la esquina Porque A todos nos importa Eso Imagínate Abrir la puerta De tu casa Y encontrar basura En la puerta De tu casa Y ahí Tú dices Bueno Porque nos hemos Acostumbrado No hay basura Pero hay varias Cosas Que encierran Y ahí También hay Periodismo Porque hay Responsabilidad De la sociedad Pero también Hay responsabilidad De las autoridades Yo les quería Comentar eso Porque Todos los que Están aquí Y van a estudiar Periodismo Van a tener Que toparse Con esas Esos problemas Yo lo llamo Problemas Cuando entren Un canal De televisión Luchen Por lo que Por lo que Ustedes creen No se dejen Pisotear Su dignidad Es primero La ética Es primero La plata Va y viene Los puestos También Los puestos También Nosotros Tenemos esperanza En ustedes Ustedes Son los que Tienen que Enrumbar El destino De los medios De comunicación Hoy Estoy en Panorama Y yo recuerdo Les quiero comentar Esto Cuando empecé A hacer Este Este tipo De reportajes La gente Decía Oye mire Está el loquito Que corretea Los carros No Tú también Seguro Ahí está el loquito Que corretea Los meones Pero bueno Aprendí Que ahí También se puede Hacer periodismo Porque aprendí Y pude Poner En mis reportajes Cuanto es una multa Cuáles son Las responsabilidades Y deberes De una autoridad Cuáles son Las responsabilidades Y deberes De De un ciudadano Y hoy Cada vez Que salgo A la calle O sea No sé Te lo juro Que los meones Corren más rápido Como si fueran Un policía Pero para mí Es más importante Que cambie Con uno Que cambie Uno Ya estamos Haciendo patria Que cambie Uno Ya estamos Haciendo patria Podemos ver Unos videos Si Podemos ver Un video Hay un video Donde está Mi celular ¿Quién ha visto Alguna vez Los top 5? Los top 5 ¿Nunca los Agarró ustedes? ¿No? Ok Todavía Puesto Puedes poner Puedes poner El top 5 De panorama ¿Sí? Vamos a ver Vamos ahora Con uno De los espacios Más esperados El último ranking De los top Top Del irrespeto De la frescura En las calles De la poca educación Con la que muchas veces Nos manejamos Y en él Incluimos también Las fotografías Que ustedes Nos han hecho llegar Como siempre Cristian Sotomayor Y Jimmy Rodríguez En defensa Del respeto En las calles Vamos con la nota Hola ¿Estás regando En el jardín? Pero hermano En plena avenida Arequipa Voy a hacer un ranking De los más frescos De Lima ¿En qué ranking Te pones? Hace dos semanas Comenzamos Con el top 7 De los frescos Más frescos De nuestras calles Y simplemente Usted Lo convirtió En la ventana De sus denuncias Y sus catarsis Que me jodan ¿Sabes? Tranquilo 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 Esta vez Gracias a sus videos E-mails Y fotos Llega la tercera edición Del top 7 De los frescos Más frescos De nuestras calles No se mueva Que en esta lista Puede estar su esposo Su hijo Su hermano Su vecino O usted Peor Usted está estacionado En una zona rígida A mí no me filma Ha roto Pues la cámara Uy ¿Qué le pasa? A mí no me filma ¿Qué le pasa? Yo tengo Estás estacionado En una zona Incapacitados ¿Qué le piso? Necesito joder Por favor Buenas Sucarritos 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 Chao 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 El puesto 7 Que hay lugares Exclusivos Para ellos ¿Qué le pasa? Chao Ya no me grado ¿Qué hago? Porque tú lo dices A vos salir No Es que no Te está diciendo Porque está Está violentando Está bien Está bien Por lo que tú le dices A vos salir Entonces No te estamos pidiendo Por favor Que salga Porque esto está prohibido Mira como está generando Sin embargo Apenas llegó la policía Puso primera Y arrancó A pesar de dejar La vía libre Cuando nos íbamos Al no ver policías Regresaban O sea Echa la ley Echa la trampa Y la multa es Escuche bien Señor taxista De 296 Nuevos soles El puesto 6 Del top 7 De los más frescos De las calles Llega desde el centro De Lima Nada más Y nada menos Que desde Palacio de Justicia Hola ¿Cómo estás? Una consulta ¿Sabía que está prohibido Estacionarse en la acera? Buenas ¿Cómo está? Una consulta ¿Sabía que estaba prohibido Estacionarse en la acera? No, me está recogiendo Pero está prohibido Y mira La vereda Mira La gente se tiene que abrir Esto no es una pista Esto es una vereda Muchísimo desorden No hay una organización real Y me parece De verdad un caos Allí Algunos administrativos Aprovechan Algunos eventos Para colocar Sus autos Encima De la vereda Supongo que la ley Es para BQN 554 CD 121 Sin chofer Mira acá Ya obviamente Ya vieron Que estamos aquí Y le está pidiendo Que se vaya a estacionar A otro lado Porque estamos acá Mira Y se va de retro Lo normal sería Que se dé la vuelta Y se estacione Pero él prefiere Retrasader Para evitar la patria Más fresco Hablando de cosas prohibidas Miren esto El quinto puesto Viene desde la vía expresa Observe A tremendo fresco Con mucha atención Todos sabemos Que está prohibido Que las motocicletas Y camiones Circulen por la vía expresa Pero la verdad Es que a muchos Simplemente No les interesa La norma Camión recolector De azura La multa Para estos ciudadanos Es de 288 nuevos soles Por violentar La regla de tránsito G10 Aquí la placa Para que la policía Envíe su foto Papeleta El cuarto puesto De este top 7 De los más frescos De nuestras calles Viene de la avenida Arenales Este taxista Se había estacionado En esta avenida De alto tránsito Para esperar A sus clientes Que estaban En un local comercial El joven Dijo que no era El taxista Y supuestamente Lo llamó Para que este venga Aló O de vente al toque Porque no es el carro Ya al toque Dime que falta Están violentando aquí Sí Que está mal estacionado Bastante rato ahí Y por eso A ti está bien allá Estoy haciendo Un ranking De los más frescos De la semana ¿En qué puesto Estarías tú Con tu amigo? No sabría decirte Porque no soy el chofer No soy el chofer Si el chofer No me hubiera ido ya ¿No te parece? Luego de negar Varias veces Que era el conductor Dijo que el taxista No venía Sin embargo Observe Se pone el celular Al oído Y trata de hacernos creer Que habla con alguien Poco a poco Mientras nos alejábamos Unos metros Él se acercaba Sigilosamente Con prudencia Y cuando menos Lo pensábamos Tú eras el chofer ¿Qué hago? Si no viene el chofer Me tengo que ir Sacó las llaves De su bolsillo Y de pronto Se acordó Que él Era el chofer Él era el chofer La multa Es de 296 nuevos soles Aunque también Debería de haber Multa Por mentir Uy Me, 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 mira El tercer puesto Llega con pana Y elegancia Desde Miraflores Desde la zona De discapacitados Por alguna razón Algunos malos vecinos Miraflorinos Han decidido Hacer caso omiso A los estacionamientos Reservados Buenas ¿Está usted operada? ¿Está usted operada? Sí, señora Yo soy Miraflorina Mañana traigo Mis documentos Pero este es solo Como para No es para personas operadas Sino para discapacitados También es para operadas Soy abogada Esta señora Como usted escuchó Dice estar discapacitada Por según ella Estar operada Solo para recordar Discapacidad Significa Minusvalía Imposibilidad Para realizar Ciertas actividades Por impedimentos Físicos O psíquicos Y por lo que vemos No es su caso Señora Buenas Sí Lo que pasa es que La señora Se estacionó en una zona Se estacionó en una zona Tratamos de convencerla Pero ingresó A la municipalidad De Miraflores Y allí Nos pidieron Que nos retiremos Ven Jimmy Ven Jimmy Salió Salió Luego de cerca De 20 minutos La señora Salió Ahí viene Dígame por favor Si usted Quizás estoy equivocado Oye Ustedes le ven Alguna discapacidad Le ven alguna discapacidad A menos Vamos a Requisitos públicos ¿Cuánto demora Hacer la declaración La declaratoria 15 días 15 días Pero cuando empezamos Hoy día Hoy día empezamos Sus carritos Ya no necesitamos Este Sus carritos Ya no necesitamos El ¿Cómo se llama? Sus carritos Total Rodilla O columna Casi todo Hay una rodilla Pero estoy Para discapacitados ¿Sanitarios Tampoco? Señora ¿Qué le pareció? La señora Ha venido caminando Hice una zona Para discapacitados Placa EO 72 41 Dice que viene Miraflores Y no quiere pagar Se estaciona En una zona Rígida Para discapacitados Y ahora no quiere pagar Porque es Miraflores Pero Total Pero Chao Uy Pero ¿Y por qué no? No Pero ustedes son discapacitados ¿Tú la viste discapacitada? No, no está discapacitada No está discapacitada ¿Qué hacía ahí? Se Se meten Se estacionan Hay veces Hay que recordarle Que rompió La norma G11 Esta dice Que está prohibido Estacionarse O detenerse Sobre una isla De encauzamiento O rampa Para minus válidos La multa Es de 296 nuevos soles El puesto 2 De este top De los más frescos Viene desde el mismo lugar Y del mismo estacionamiento Para discapacitados Esta vez Una joven Se estaciona aquí Sin menor Remordimiento Hola 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Escúchame Cuidado 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 El carro ¿Qué quieres? Hola ¿Cómo estás? Disculpa que te moleste Pero Lo que pasa es que Están estacionados En una zona Discapacitados Entonces ¿Qué tal si Lo único que hacemos es Estacionar el carro En otro lado Para que no tengamos Que correr Qué difícil Tratamos de convencerla Por varios minutos No te puedes estacionar ahí ¿Qué puedes estacionar ahí? Hay 50 estacionamientos A la espalda La espalda de esto No, ya me di toda la huella De la manzana De tanto rogarle Aceptó quitar su vehículo La multa Es de 296 soles Y 20 puntos Para su récord La medida preventiva Es la remoción De su vehículo Gracias Igual lo filmaste Igual me ponen mi multa Igual pagué mi cochera Pero Debajo la conciencia limpia Ahora digamos Ya aprendiste Que no lo dejes hacer ¿Cierto? ¿No lo hagan? Yo no lo hagan ¿Para nada? ¿Para nada más? No lo hago rentear Quítalo lo hago rentear Gracias Paola Chao El primer puesto De este top Llega desde la cuadra 18 de la avenida Petituars En el distrito del INSE Mire este rostro Y no lo olvide Pues es el personaje De este top Y según la policía Ya es caserito En la comisaría Pues siempre vocifera Que es miembro Del partido aprista Y que es abogado Aquí diversos padres De familia Y choferes De movilidades Han decidido Que la línea amarilla De esta zona restringida No tenga Ningún valor Pues a la hora De recoger A los escolares Se apropian De este carril De la pista Ocasionando El tráfico A pesar Que a la espalda Del colegio Hay estacionamientos Públicos Pero prefieren Evitar La fatiga Buenas ¿Cómo está? Sí Espero que lo moleste Señor Usted está estacionado En una zona rígida No Estoy rico Es Es un colegio Esta es una zona rígida Esta es una avenida Principal De alto De alto Afluencia Tal vez está Sus lentes No tiene buena La medida Este es un colegio A la espalda Hay estacionamientos Usted tranquilamente Puede dejar su carro Y lo estaciona Viene Recoge a su niño Se va otra vez Yo no Yo no Se lo va a poner La policía Que vamos a poner A grabar aquí Esa es la placa B4Z ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ey! 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 ¡Uy! A mí no me firma A mí no me firma ¿Qué le pasa? 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 Va a salir Como el más agresivo Como el más agresivo Y lo vamos a denunciar Lo vamos a denunciar Por esto Lo vamos a denunciar Por esto Usted Usted es un Es un mal Un mal chofer ¿Cómo puede estacionar ahí? Usted se ha adueñado Nos ha roto la cámara Por decirle Que está mal estacionado Luego de balanzarse Contra el camarógrafo Y romper la cámara Empezó a tratar De convencer A los demás padres Algunos de ellos Que se habían dejado Su auto En los estacionamientos públicos Que lo único que quería Era defender La integridad De los niños Sí, claro Con violencia Afortunadamente Llegó Un policía Quiero denunciar El señor Nos ha roto la cámara Por grabarlo Voy a recoger Un minuto por favor Señor Están saliendo Están saliendo Ahorita por favor Estación en ese vehículo Señor Son señores No, no te puedes ir Te están pidiendo Yo voy a ir a la comisaría No te puedes ir Ey, ey Se está yendo No te puedes ir La policía te está pidiendo Que te quede Mira Se está yendo Se está yendo A pesar que no quiso Entregarle sus documentos Al policía El efectivo Lo convenció De ir a la comisaría Allí nos pidieron Apagar la cámara Y así Lo hicimos Inmediatamente después Aprovechó Para golpearme En el rostro Como dice la denuncia Frente Al jefe de investigación De la comisaría ¿Le están agregando A mi reportero? No lo está agregando Ahí está el mayor Ahí está ¿No lo ha visto? Ahora solo para Refrescar la memoria Este señor Que dijo ser periodista Es nada más Y nada menos Que abogado Y se desempeñó Como director De comunicaciones jurídicas Del colegio De abogados Hola ¿Cómo están? Gracias amigos Por participar De una edición Más De los tips Del doctor Néstor Valky Además Tuvo un programa Por internet Donde hablaba temas Como inseguridad ciudadana Y el tránsito En Lima Y como Yapa Es miembro Aprista Que postuló A la alcaldía Del INSE En las elecciones Pasadas Tremendo Currículum Queridas compañeras Queridos compañeros Amigas Amigas Y amigos Todos Y como no somos rencorosos Y sabemos que cualquiera Puede tener un mal día Conversamos Yo quiero felicitar La labor tuya En beneficio Del ordenamiento Del tránsito Que realmente requiere De la ciudad Que se cumplan Las normas Y además En lo específico De la cámara Como le he dicho Al doctor Carrión Yo voy a resarcir He dejado la dirección Acá en la En el este Y le estoy entregando También mis datos Correspondientes Le pido por favor El daño en lento Que no me vuelves a agredir No me vuelves a golpear Vuelves a puñete Estamos entre periodistas Hombre de comunicación Nos vemos respeto Pero lo cual reconozco Que hubo una equivocación Fragrante Estos fueron los top 7 De los más frescos De nuestras calles De esta semana Sigan enviando Sus denuncias Que nosotros Las haremos públicas Ay Dios mío ¿Hicimos justicia o no? Sí Claro que sí ¿Cuántos corruptos Habían ahí? Uf Top 7 ¿Ya ven? Que también Se puede hacer periodismo Ay Dios mío Y el pobre Después nos fue a buscar Este Nos tuvo que pagar La cámara Y me metí un queche Y pues ahí Le dije En la cara No Pero de eso se trata Chicos La corrupción Está en la calle Nosotros somos El país De la doble moral Somos el país Que exigimos Exigimos seguridad El ministro Seguridad Ponga más policías En la calle Pero compramos Celulares robados Presidente Saque al ejército A combatir A los delincuentes Claro Pero compramos Autopartes ¿No? Señor Constrúyame Más pistas Más veredas Pero no pagamos Los arbitrios Evadimos impuestos Eso también Es corrupción ¿O no? ¿Cómo queremos Un mejor país Si el cáncer Está en la calle? Si queremos Mejores periodistas Tenemos que empezar A erradicar La corrupción Desde el hogar Desde la calle Claro Queremos mejores políticos Pero Le damos el voto Por un tupper ¿O no? ¿Sí o no? ¿Les regalan el polo? ¿No? Un tupper Un llavero Claro Ustedes No, ¿no? Espero ¿No? Claro que sí Ustedes son Los que pueden Cambiar este país Ustedes son Los nuevos peruanos Chicos Ustedes son Los que tienen Que terminar Y tienen que Combatir todo el tiempo A partir de ahora Desde la calle Desde sus hogares Contra la corrupción Y tienen que Traer Esa Nueva ética Esos nuevos valores A los medios de comunicación Tiene que haber Un cambio radical En Los medios de comunicación Yo creo que necesitamos Digamos que hay productores Que ya cumplieron su ciclo Creo que hay mentes Frescas como la de ustedes Con muy buenas intenciones De hacer patria De hacer buena televisión De hacer buen periodismo Yo no sé cuánto tiempo Me quede más Haciendo periodismo Creo toda mi vida Voy a ser reportero Pero necesitamos Nueva sangre Necesitamos nuevos periodistas Con valores Con pantalones Que no tengan miedo Que no le tiemblen las piernas A decirle a un productor O a un director ¿Sabes qué? Lo que me estás pidiendo Esto está mal No puedo hacer eso Porque va contra mi ética ¿Quién me dice Que eso está bien? Levanten la mano Amén Amén Un aplauso chicos Para el que dijo amén Parezco el hermano Pablo Chicos En serio Ustedes son el futuro Es más No son el futuro Son el presente El periodismo ¿Queremos un nuevo Perú? Hagamos patria Cada uno Desde su vitrina Ustedes del periodismo El periodismo El periodismo No solamente Es política Policiales ¿No? Espectáculo ¿No? Terminen con esto De Oye La entrevisté ¿Lloró? ¿No lloró? ¡Hala llorar! ¿No? Porque te lo van a pedir ¿Ah? Otra frase Que a mí me da Muchísima pena Decirla Pero bueno Es lo que pasa ¿Dónde está Raquel? Por ahí la vi ¿No está? Bueno Accidente de tránsito ¿Hay muertos? Esa frase tan fría Existen los medios de comunicación Los medios de comunicación O el periodismo Mejor dicho No solo debería De pensar en números En rating El periodismo Está hecho para servir Para enseñar Para informar No solo para hacer números Nunca trabajen En un medio de comunicación Para hacer números Y para mover la cabeza Ustedes tienen que ser críticos Tienen que ser independientes Tienen que luchar por su independencia Que nadie los obligue A decir algo que está mal No tengan miedo A decir lo que piensan Que no les tiemblen las piernas Yo creo en ustedes Ustedes son los nuevos peruanos Gracias Muchas gracias Cristian Por esta entretenida noche Que nos has regalado Y ahora vamos a darle pase Al profesor José Arrieta Que va a dirigir La rueda de preguntas Gracias por lo entretenida A ver Cristian ¿Consideras adecuado El protagonismo del periodista Durante el reporte De una noticia? A ver ¿Alguien sabe lo que es Periodismo gonzo? ¿Les han enseñado? Aitape ¿Quieren aprender? Vayan a mi taller 250 de la clase Escúchenme Ahí está mi esposa Ella vende los tickets Es importante la presencia Yo siempre digo que El periodista Otra de las cosas Voy a parar Otra de las cosas Que también siempre Escuché El periodismo Es que Los periodistas No deben de Inmiscuirse Con las historias ¿No? Bueno Si vas a Vas a hacer un Vas a trabajar en un noticiero Bueno Tienes que informar Sí pues Tienes que informar Pero si tienes La oportunidad De ayudar ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿No les parece frío Eso de ir Cubrir Un accidente Tránsito? ¿Ustedes alguna vez Han visto eso De que Abren los noticieros Y de frente En exclusiva Desde el velatorio ¿No? La mamá declara Sobre Su hijo Que ha fallecido En un accidente De tránsito El chofer Maldito Está en la fútbol Y entrevistan A la señora Al costado Del cajón ¿Alguna vez Han visto eso? ¿No es vergonzoso? ¿Es vergonzoso o no? ¿O han tomado Su cuáquer o no? O métale una cachetada Pues para qué reacciones Escúchenme Es vergonzoso Eso no podemos hacerlo Y eso es porque Seguramente Hay una cabeza En el noticiero O en el canal Que les está diciendo Oye Números Rating Nos cambian Pero eso es vergonzoso Eso no es ser periodista Los periodistas No somos gallinazos De la información No somos gallinazos De la información No deberíamos De serlo Tranquilamente Puedes informar Del hecho Desde otro ángulo La pregunta Decían Si es que Si es que Está bien Que el reportero Tenga protagonismo Bueno Siempre y cuando El reportero O el periodista Puede ser Si lo va a contar En crónica Puede ser El hilo conductor De la historia Pero no puede ser No debería A menos que Hagas periodismo Gonzo Ser La noticia Tú no eres La noticia Tú eres Digamos La persona La persona Que te va a guiar Y que te va a contar La historia Cuando ya El periodista Se convierte En la noticia Ese es otro formato Ese es otro tipo De formato ¿Alguien ha leído Alguna vez A Johnson No No Ok Vayan al taller A ver ¿Quién hace Alguna vez Alguien vio 5 por 24 En Con Lucar Alguien vio Que nos íbamos Y vivíamos 5 días Y tal ¿Se acuerdan? Eso es periodismo Gonzo Eso es periodismo Gonzo Rápidamente Para hacerla simple Es cuando tú Experimentas con tu cuerpo Tú lo vives Para poderlo contar Es mucho más amplio Que eso Por supuesto Pero Eso ya lo cuento En el taller Hay que tener Mucho cuidado Porque el ego Te puede ganar Recuerda Tú no eres La noticia Tú eres El conductor El hilo conductor Si vieron Todo el tiempo Yo iba informando Cuanto era la multa ¿No es cierto? Iba tratando De sacarle declaraciones A los infractores Me convertí Lamentablemente En un momento Tal vez En parte De la nota Cuando nos rompieron La cámara Y le rompieron La cámara Al pobre Jimmy Rodríguez Que es un Extraordinario Camarógrafo Extraordinario Por supuesto Un aplauso Para Jimmy Rodríguez Mi compañero De la ley De la calle Toda la vida Es extraordinario Bueno ¿Otra pregunta Por ahí? A ver ¿Cuál crees Que haya sido Tu experiencia O aventura Más gratificante Que has tenido En tu carrera? Tengo varias Yo recuerdo Que cuando le dije A mi mamá Que quería estudiar Periodismo Les voy a empezar Voy a empezar Por lo personal ¿Ya? Y de ahí Mi mamá me dijo No ¿Cómo vas a estudiar Periodismo? ¿Qué quiere ser? ¿Fumón? La televisión No, no No está lleno De maldades La televisión Y recuerdo Que mi mamá Me dijo Bueno Si has estudiado Periodismo Te la pagas tú Mi mamá Bueno Se fue Al país Donde ella vive Me puse A estudiar Periodismo Logré Terminar Y por cosas Del destino Me tocó Viajar A Inglaterra Donde vive Mi mamá Ella no Esperaba Que yo Vaya Ni siquiera Le avisé Ella llegó A su casa Y encontró Un camarógrafo Y un reportero Ese era yo Y le dije Hola ¿Te acuerdas Que la carrera Que tú querías Que estudie? Bueno Esa carrera Esa carrera me trajo Aquí Cruzé el charco Y vine a entrevistarte Ese día Entrevisté A mi vieja De tú a tú Y lloramos Fue muy emocionante Muy emocionante Por eso Siempre digo Siempre digo Que uno Nunca Tiene que renunciar Y una Y una de las cosas También gratificantes Fue que Hice un 5x24 Viviendo con un sol al día En uno de los cerros de Zapayal Y conocí ahí la historia De una señora Que se llama Dionisia Dionisia Vivía con sus 3 hijos En una pequeña choza La señora había perdido Las ganas De vivir Y sus hijos Prácticamente Vivían Porque Dios quería Los niños Si tenían suerte Comían ese día Si no No Vivían con menos De un sol diario Y yo fui a vivir con ella Mi misión Era Vivir con ellos 5 días Y solamente Evidenciar Cómo Tratan de salir adelante Cómo es su vida Terminaba los 5 días Y me iba a mi casa Qué frío ¿No? ¿Es frío o no? Recuerdo que Al tercer día Yo ya me quería ir Y lo llamé Llamé a mi productora Le dije ¿Sabes qué? Yo me voy No había baño Me tenía que bañar Puse cuatro palos Y una bolsa plástica Y me bañaba A las 11, 12 de la noche Sobre arena No había baño Los niños Hacían sus necesidades En la casa Que era más pequeño Que esto Tú caminabas Sobre heces Los niños Comían Sobre heces Terminaba mi día Terminaron mis 5 días Pero ¿saben qué? Yo decidí Justamente Hacer algo más Fui muy crudo Con la señora Y le dije a la señora Mira cómo viven tus hijos Mira cómo duermen Mira cómo están Mira lo que comen Yo tuve en esos 5 días Que Hacían mis necesidades En un silo Que era El silo Para todo un cerro El mismo silo Imagínense Recuerdo que ese día Llamé a mi productor Le dije Me voy a quedar más días Fui Y busqué trabajo Sin cámara Primero sin cámara Porque obviamente Ve la cámara Ah sí Televisión Te doy trabajo Yo tenía que evidenciar Me puse una cámara oculta Y me fui a buscar trabajo Me fue difícil Pero encontré Y gané Mis primeros 15 soles Nunca en mi vida Había hecho Un letrero Y lo hice Con esos 15 soles Regresé a la casa Y le dije a Dionisia Dionisia ¿Qué sabes hacer? Y me dijo Manzanas Acarameladas Recuerdo que esos 15 soles Lo invertimos Compramos Y le devolví Las ganas de vivir A esa mujer Porque salió a vender Y regresó con 40 soles Y era 40 soles Sobre su mesa Y se dio cuenta Que al día siguiente Podía tener más Y más Y más Los niños Nunca En esos 5 días No sabían decir Gracias Ni por favor Ni buenas noches Buenos días Nada Vivían por vivir Porque tenían que vivir Y en esos En esa semana Les enseñé Justamente Esos temas Y aprendimos a compartir Nos convertimos En una familia En 5 días Cuando terminé Pude juntar Pude recibir ayuda De varios Amigos Y le construimos Una casa nueva Hablamos con un profesor Para que puedan estudiar En un colegio Los recibieron En un colegio Los niños Porque no iban al colegio Les cambiamos la vida Pero sobre todo Le devolvimos Las ganas De vivir A esa mujer Para que pueda salir Adelante Con sus hijos Eso es lo gratificante De esta profesión Que puedes Cambiarle la vida A la gente Para bien Si yo hubiera Hecho mi reportaje Me hubiera ido A los 5 días ¿Qué sería esa mujer? Hoy Dionisio vive Con sus hijos Y sale adelante Una última pregunta ¿Crees que alguien Que no viva La profesión En la cancha No se pueda Considerar Periodista? ¿Ha venido Mijael Guerrero Leca? No El periodismo Es en la cancha Tienes que ensuciarte Los zapatos Tienes que vivir Para contarlo No es lo mismo Hacer periodismo De un escritorio ¿Cómo cuentas Cómo viven En una favela Desde tu computadora Si nunca fuiste? ¿Cómo sabes Cómo vive La gente En Chichillapi A 5200 metros Sobre el mar A menos 25 grados Si nunca fuiste El periodismo No es estadísticas El periodismo Es la vida misma Si vas a ser periodista Vas a ensuciarte Los zapatos Y vas a vivir Para contarlo Muchas gracias Muchas gracias Cristian Aplausos 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 Aplausos